¿Pero qué le pasa a mi fili? Lo veo muy triste. Compadre, ando bien herido, compadre. Mi novia me acaba de dejar y ando olvidándola con puro vino. Vamos, mi fili, el vino. La borrachera nomás sirve para andar haciendo papeles. Entendámoslo. Las mujeres vinieron a este mundo a hacernos felices, pero también a hacernos llorar. Échame la guitarra, mi compita. Mejor vamos a cantarles una cancioncita. Las mujeres van y vienen. Ay, vale la pena llorarle. Y suelta el llanto, mi fili, no hay de otra. ¡Ay! Y no se me quiebre, mi fili. Mejor cátenle. Y ahí le voy, mi Lupe. Aquí vengo, amigo mío, con el alma maltratada. Quiero pedirte un consejo que me sirva pa' olvidarla. Tú, que conoces más de amores y de penas en el alma. ¡Ay! Y me dice, mira, amigo fili, Berto. Las hembras nos traen volando. A mí también me han herido. Pero me siguen gustando. Cuando un amor nos olvida. Ah, cómo cuesta olvidarlo Me dicen que olvide con vino No, no, no es, no sirve de nada Entonces, ¿cómo lo olvido? Pues búscate otra muchacha Las mujeres van y vienen Vale la pena llorarla Así que ya lo salve, mi Filipe El vino Mayura también cantando sonrisa, sí señor Gracias por su recepción, compadre Lupe Tienes razón Me dicen que olvide con vino No, 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 eso no sirve de nada Entonces, ¿cómo lo olvido? Pues búscate otra muchacha Los mujeres van y vienen Vale la pena llorarlas